hola gente que tal como estáis bienvenidos a un vídeo más de final fantasy 15 capas hermosos ay 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 porque tengo tanto sueño por las noches bueno esto básicamente es el directo que iba a hacer ayer que pasé para hoy pero que hoy haré otro porque este lo voy a jugar por la mañana seguramente este episodio va a ser 100% historia y dependiendo de cómo se quede el episodio esta noche haré directo de algo secundario no sé cómo lo voy a hacer pero en un principio este episodio en un principio vuelvo a repetir este episodio quiero que sea 100% historia porque es verdad que ya quiero acabar en el juego tengo ganas de empezar en otros juegos porque así me empiezo otro juego voy a dejar este de lado y si dejó este de lado no me voy a perdonar en la vida así que vamos a empezar estamos en el episodio 10 creo que tiene 14 más el epílogo así que comencemos a ver hasta dónde puedo a ver hasta dónde puedo llegar hoy de historia si consigo hacerme un capítulo entero o dos por mi contento porque ya pues a partir de posar de más o menos en el nivel que necesito para avanzar al siguiente episodio y si puedo avanzar tres por mejor que dos no quiere decir sin farmear hoy no me voy a hacer tres episodios ni de broma quiero decir a ver en la última misión ya te exigía exigía nivel 30 creo pues imagino que ésta sea nivel 40 el siguiente episodio sea nivel 50 imagino y ya está y poco más puedo hacerlos insisto voy a intentar hacer toda la historia posible sin farmear que aún yendo bajo de nivel tampoco es excesivamente difícil si vas con buen con un buen arsenal de objetos curativos porque sabéis que mientras tengas con las de fénix es imposible morir en este juego si consigo llegar al final vos con 99 con las de fénix 99 ni pociones 99 elixir es imposible morir es imposible morir porque si está mucho tiempo incluso está mucho tiempo luchando tiene la posibilidad de que te salga algún sidereo que se llaman aquí y acabe con el post así que bueno dicho lo cual voy a organizar un poco los cables segundo va muy a saco eh vale pues lo dicho voy a a ver cómo estamos de misiones por aquí tenemos una misión pero aquí tenemos otra quien es la misión de aquí vale esta señora que te pasa hermosa no claro por qué no crías a la fuga que no hayan hecho hay ningún carro ahora que no haya hecho ningún lealtad ciga nivel 33 pues voy un sobrado de niveles claro que no he hecho ninguna 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 rima asonante me parto a ver esto no me acaba de convencer no sea esta misión no me acaban de convencer aunque me dan un huevo de experiencia un huevo de experiencia no me acaban de convencer porque no me dicen qué ingredientes son donde estoy por cierto estoy en estoy en un mapa nuevo es que todo esto es nuevo para mí vale hay niflheim mira esto creo que es el final del juego no tenemos que ir ahí a reventar cabezas y y nada vamos a ver qué más misiones tenemos por aquí ay si está pronto allí el vacío hombre por supuesto es misión de pronto y 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 para dejar ya de hablar por un móvil que no existe baja a la mina esta remisión ya se habla contigo de manera normal o no eres tú de la misión ah no la misión es este perdón qué ha pasado qué de fotos he entendido tranquilo vale vale otra misión de hacer fotitos vale tres de la torre y una de no sé qué tú que vendes no vendes nada especial no una brisa hermosa a ver y tú que vendes señor 198 eres una espada donde vas alma de cántaro esta ya la tengo uña de giberno 5.000 a ver un segundo estar de 133 161 dagas 126 153 que son muy caras no sé un momento el espíritu le interesa la magia yo lo de la magia estoy un poco mosca porque no sé si la magia es que aumenta el daño frígido por magia aumenta el texto de sintetizar magias no acabo de entenderlo qué es lo cual una brisa un poco me interesa muy bastante bien de nivel un poco más aquí a ver así que no se ve que no hay que hacer Cartanica, el mañico, es verdad. Distrito desolado en los confines orientales del continente del oeste, las vías que atraviesan el territorio imperial se detienen en esta estación, aunque son pocos los pasajeros que suben al Magna Fortia aquí. La elevada plataforma que colona los raíles ofrece las vistas de la zona inmejorables. Los muros de contención que se observan evitan desprendimientos en las cuestas de Sucar, cuyos suros contienen tanto petróleo como gas. Tal es el paisaje de la llamada Fodina Caestino, a la que se puede acceder desde un ascensor de la estación. Con tal de asegurarte la prosperidad de la nación, el imperio trató de recuperar y restaurar la tecnología magiteca antigua, pero la producción masiva de esta reliquia de ingentes cantidades de minerales y oro negra, así fue como Niflheim puso una vista en Cartanica, que en su momento fue una animada ciudad colmada de recursos naturales. Después de que el imperio se sirviera de ella, no es más que una cáscara de la semilla que antaña refirió con tanta fuerza, cuando aún rebosaba de vida. Bien, o sea, básicamente, el imperio son muy malos porque reventaron toda la ciudad, ¿no? O sea, toda la ciudad, quiero decir. Billete antiguo, ¿para qué cojo? Mira, otro hecho comito por ahí. ¿Para qué cojo en el sirven los billetes antiguos? Aparte de para vender y para... ¡Chocobito! ¡Chocobito! Y te lo metes, obviamente, en el culo. No es que ni nada más. Es que según este, mis compis están en el vagón restaurante. Me ha parecido un objeto así brillante. Bueno, más que brillante, dorado. Ahí hay otro chocobito, me parece. ¿No? Eso amarillo que hay ahí no es un chocobito. ¿Puedo pasar por aquí? No. Vale. Bueno, tengo dos crías de chocobo. Ahí, pues lo que os comentaba. Quiero avanzar bastante en el juego porque hay juegos que me están empezando a llamar mucho la atención. Y... Sé que si empiezo otro juego, voy a dejar este. De hecho, también quiero seguir, pero esto sí que va a ser un poco en plan consenso, con la granja, con Star Duke Valley, las aventuras de la señorita Laute, Isma Laute. Pero sí que quiero que esas series sean directos porque eso en formato de serie no puedo. O sea, saldrán episodios excesivamente largos. Pero quiero directos en los que... Horarios en los que sepa que simplemente voy a hacer eso, ¿vale? No sé si me explico. Porque Star Duke Valley me consume mucha vida. Y sé que si me pongo a jugar y digo, hostia, es que me tengo que ir. Ir. Me voy a enfadar. Toma pedo. Así que muy posiblemente lo que haga sea... Cuando tenga de esto libre, un buen rato, hablo de horas libres. Que no sea en plan, joder, son las 8 de la noche, no puedo estar más allá de las 2, cosas así, ¿vale? Cuando tengo un buen rato libre, pues eso. Haré un directo de 4 horas, 5 horas, porque es que se me va la vida con ese juego. Se me va la vida con ese juego. Aquí no hay más chocobitos, ¿no? Por lo que veo. Y esto no deja de ser un puto pasillo. Pero como no, justo al final de todo tiene que ver un objeto que será hiper mega bueno. Botella de diseño, bien. No sé para qué cojones sirve, pero bien. Correr. Ay. Pues sí, tengo muchísimas ganas de juegos nuevos. ¿Qué juegos os preguntaréis? Me apetece muchísimo. Y sé que va a ser un antojo de niño pijo que llamo yo. Que digo, me apetece mucho jugar a no sé qué. Jugar 2 días y dejar de jugar. Pero bueno, me apetece muchísimo, muchísimo, muchísimo jugar Civilización 6. Pero muchísimo. No puedo subir, ¿verdad? Va con un restaurante, al parecer. Bueno, estos dos están tomándose alguna cafetería. Imagino que estarán diciendo lo tonto que son. Es que no te he dicho es muy tonto. El otro, tienes toda la razón del mundo. Tu hermana está muy buena. Mi hermana tiene 13 años. Pues cuando cumpla 18 me llama porque me la voy a follar muy fuertemente. Conversaciones típicas de amigos. ¿Me entendéis? Por aquí ya no hay nada. Esto es un muro invisible. Entonces, ¿qué? Voy bajando. A ver, un segundo. Voy bajando entonces. A ver si se unen. Porque, a ver, ya que estoy. Obviamente, si la misión trata de buscar chocobos y de hacer fotos. Pues a ver. Esto es el ascensor. Si la misión se trata de eso, pues oye. Un poco me cuesta pegarme una vueltecita, ¿no? Aunque no sé si por aquí es buena idea bajar. No, un chocobito. Por lo mismo si quiero poner idea. ¡Te acabo! Tres de cuatro. Pieza cromada. Bueno, por aquí no puedo pasar, ¿no? ¿Por qué? Según el de la foto. Me había dicho que hiciera tres fotos a la torre y uno a la caseta o algo así. Bueno, pues el cuarto chocobo no sé dónde está. Si se supone que están por aquí. No sé dónde está. Porque no estará escondido. En plan... ¡Epa! 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 ¡Moneda rara! ¡Tú! ¡Qué eso! ¡Qué eso! Eso es un regalito, ¿eh? Es gratis, es un regalito. Bueno, pues venga. Vámonos. No lo he encontrado, así que... Descender a la mina, sí. Pues eso, tres fotos al... Acaba de ir con un bastón. Acaba de ir con un bastón, como os dije el otro día. Estupendo, vamos con un ciego. Ay, para los dos iguales para hoy. ¿Os imagináis? El futuro de ir vendiendo cupones ahí en... el lucis en la puerta del castillo. Ay... Años atrás, colmada de minerales, la exuberancia de la antigua mina solo queda el polvo entre las que se camuflan los calentes y alrededor de las pozas de agua estancada. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Maravillito. Sin embargo, la información aportada por el general Corleonis atrae la atención del grupo hasta el lugar, ya que en sus profundidades parece ubicarse otro de los mausoleos reales. Estupendo. Te he cogido más de las que yo me esperaba, ¿eh? Más de las que yo me esperaba. Bueno, se supo. Ah, vale. Tío, se mueve solo. Mordida, Ignis. Ignis. Ignis no puede valerse por sí mismo, comate. Procura no alejarle. Hacemos una broma, ¿eh? Nos escondemos. Si no te ves, si no te ves, da igual. A ver si volvamos a hacer una broma. Vale, aquí tenemos... Madre mía. Madre mía. A ver. Tenemos, tenemos... También teníamos, perdón, la de... Las fotos de la máquina. De la máquina averiada y una de la caseta abandonada. Da bastantes guiles. Da bastantes guiles, ¿eh? Venga, Ignis. Esto es la máquina averiada. De verdad, parece una puta... ¡Chato! Parece una puta película de risa. ¡Yiii! ¡Yiii! Este es para carroso. La máquina averiada será esto. A ver, ¿qué me dice? Misiones. Saca tres fotos de la máquina averiada y una de la caseta abandonada. Esta es la máquina averiada. Pues sí, Ignis. A Ignis, perdón, Noctis. Tienes razón. Estoy aquí a tu lado. De hecho, mi séquito es el que me abandona a mí. Pero vale. Pues nada, vamos... Tranquilamente. Imagino que desgrava la hacienda, ¿no? El... El ir con un ciego. Hostia, ¿y cómo? Es que me parece que le ha cagado. ¿Cómo cojo dónde va a pelear Ignis? Si no se ve. Porque claro, es un problema, ¿no? Quiero decir... A ver, no para mí, sino para él. Y... Consecuencia para mí. Porque tendré que estar pendiente de curarle y todo eso, ¿no? Imagino. No sé, no. Todo esto para mí es nuevo, ¿vale? Todo esto para mí es nuevo. Ya por aquí Ignis, seguro que no te pasa nada. Eso es, eso es. Chafando agua estancada. Es decir, bueno, realmente se dice empantanada, ¿no? Joder, yo que... Que creía que vendría, pero que no sería tan... No sería tan... Perdonadme la expresión, tan lastre. En plan, no puedes correr porque... Madre mía. Gladio, Gladio... Gladio Luz de... Ah, Gladio Luz de llama. Yo tengo a Gladio todo el rato. Gladius. Madre mía, Gladol... 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 Madre mía, a ver... No tiene nada, ¿no? Pues eso, joder, se lo llegó a saber... Lo dejo porque, a ver... Es verdad que tendría uno menos luchando... Pero, joder, tener uno un ciego... Con todos mis respetos a los ciegos... Pues mucho, mucho, pues no me va a ayudar. Esca más rugosa... Es que míralo, tío, con el bastoncito en plan... Madre mía. Pero, cuidado con el bordillo. Cuidado con el bordillo. A ver... Hace por aquí un momento, a ver... Si es que míralo... Si es que míralo... Yo lo he repetido con todos mis respetos... Lo mismo... Me he engañado... Al traerlo hasta aquí... Y los de las fotos, a ver... La foto está con... Ah, no, vale... Es que me marcas... ¿O no? Ah, no, 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 no... Me marcas todo... Me marcas las cuatro fotos... No creo que la pueda hacer, ¿vale? Porque seguramente se mira a la cabeza... Pero bueno... Vale, por aquí vamos por la misión principal... ¿No? Es que hay aquí como un camino... Que me ha llamado un poquito la atención... Venga, Ignis, sígueme... El caminito este me ha llamado un poquito la atención... A ver dónde me lleva... No se supone que estamos... Bajo tierra... ¿No se supone que estamos bajo tierra? No me acaba de cuadrar... Madre mía, que el cigo sea más rápido que el resto... Dice mucho de vosotros, ¿eh, mosos? No me acaba de cuadrar a mí esto, ¿eh? Porque vuelvo a repetirlo... Se supone que estamos... Toma pedo... Bajo tierra... Por lo mejor esto es... No, no tiene sentido, o sea... Voy a decir, a lo mejor esto es especial para hacerla... No tiene sentido, quiero decir... No tiene sentido... Ah, mira, pues si me lo marca aquí... Vale... Que máquina averiada... A ver... Foto... ¿Qué máquina se supone que está averiada? Esto... No acabo de entender... ¿Se tiene que hacer de día? ¿En serio se tiene que hacer de día, tío? ¿En serio se tiene que hacer de día? Me parece un poco... Uh, magia... Vamos a meterle fuego a tope... Vamos a meterle fuego... Vamos a meter la mitad solo... Vamos a hacer una de estas simples... Y ya está... Yo creo que con 40... Con 40... Imagino que ya... Con 40... Yo imagino que ya... Recuperaré... Eh... Vigo de gusto... No... Moneda antigua... Una de las experiencias... No estaría mal... En ciertos... Enemigos... Moneda rara... Cosno peluda... O que tenga bastante... Para hacer unas... Pinza gigante... Mártir... Piro 4... Por 4... Es que algo que sea un poco... No sé... Vamos a ponerle 15... Y creo que se la vamos a equipar... Espero... Espero no haberla perdido... Es que de estas no me quedan unas... De estas tengo que hacer más... Que solo me queda una... Vale... Básicamente para tener una... Una un poco así más... Una un poquito así más... Más débil... Vamos a dejarlo ahí... Omni Elixir... Esto es lo que me gustan a mí... Pues joder... Si tengo que esperar a que se haga de día... Para volver aquí... Me da a mí que la foto... Bueno... Voy a dar un poquito por el culo... Que queréis que os diga... Porque como tampoco sé que... Máquina es... Yo imagino que era el silo ese... Imagino... Pues que tampoco hay manera de dejar... Que pase esto... Joder... Es que voy con un... Ay... Me decido que voy con un ciego... Igual hubiera quedado un poco... Igual hubiera quedado un poco... O... No sé... Un grosero... Vamos Ignis... Hermoso... Sigue la luz... Ay señor... Ya... Hombre... Iguis... Precisamente no... Pero a pronto es que me parto el culo... Bueno... Si llegas a verte dejó Ignis... De verdad... O sea... De hecho... También podría decir... Que no... O sea... Realmente... O sea... Es que tiene que haberlo dejado... Si es que tiene que haberlo dejado... Que a lo mejor esto refuerza nuestra amistad... Y al final de... Su estado... Que según él es temporal... No lo sé... No lo sé... No he llegado a... Hasta aquí... Nunca jugando... A lo mejor cuando recupere su estado... O recupere la vista... Dirá... Gracias por confiar en mí... Somos súper amigos... Y te dan 254 millones de experiencia... Pues puede ser... Pues puede ser... Pero mientras tanto... Oye... ¿No hay una orden de... Esperar aquí que ahora vengo? Venga tío... Venga tío... De verdad... Que estoy por cargar la partida... Y dejarte... Ahí sin nada... Macho... Míralo tío... Pero por favor... Ay dios... Lo dicho... Si lo llevas a ver... Lo dejo tío... Anda que el otro también... Anda que el otro también... Anda que el otro también... ¿Ves? Un regalito ha partido por ahí... Pero aquí sí... ¿Omnifénix? ¿Chachi? No sé si morimos todos... ¿Se acaba la tontería o qué? A la vez... Vete pa' cainis... Vete pa' cainis... Vete pa' cainis... Hermoso... Que poco... Me dan, ¿no? Ahora me va a tocar esperarlos... No me imagino... Míralos... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Bueno... Mientras voy a leer... Me he leído los dos anillos... La trilogía entera... Hasta que lleguen... Me da tiempo de leérmelo... Y hacer un... Hola... ¿Querés bajar? Es muy fácil... Es por aquí... Venga, ciego... Tú puedes... Madre mía... Venga, tú puedes. Venga. Venga. Venga, Ignis, que esto es fácil. Venga. Pero, tíos. Pero, venid aquí. Ay, por favor. ¿Por qué tengo gente tan retrasada como compañeros? Eh. Venid. Venga. Presito para adelante, Ignis. Eso es. Presito para adelante. Venga, tú puedes. Venga, tú puedes. Te van a dar por el culo, quiero decir. ¿Vais a venir sí o sí? Pero, por favor. ¿Cómo son tan desgraciados, tío? Bueno, pues nada. Mientras vienen o no vienen, voy a darle vueltas y casa estoy yo. Que a parecer por ahora no hay enemigos. Así que voy a aprovechar para dar una vueltas por aquí. A ver. Míralos, tío. Pero, por el amor de Dios. Ay, por favor. Bueno, pues ya vendrán, si quieren. Mientras tanto, voy a dar yo por aquí un volteo a ver qué hay. Podría subir por aquí, ¿verdad? A ver, por poder debería poder volver a subir. No, por aquí ya no. A lo mejor. ¿Ya estáis por aquí o...? Bueno, creo que están cerca. Creo. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Me hace gracia que subáis por aquí y no bajéis por una puta piedrecita. Me hace mucha gracia. Pero bueno, oye. No, no os voy a decir nada. Venga. Por aquí me parece que hay algo. Estupendo. Hay muy pocos recursos aquí, ¿eh? Por aquí a lo mejor. ¿Te va a hacer algo? Solo para arrancarse con una llave especial. Vaya, hombre. Que justo no tengo una llave especial. Continuamos. Si es que ya no me queda otra. Venga, vamos a continuar. Voy a centrarme en la misión principal y ya está. Vale, esto es la... La entrada, imagino. No, nada más que un gran blanco. Eh, irónico para un vehículo. Si tenemos que correr su motor, quizás podemos moverlo fuera del camino. Hay que tener un botón de on aquí en algún lugar. Podría que empezar a buscar, entonces. Ay. Si te apago, ay, ay, si te apago. Uy. Apenas se ve el botón, ¿eh? Yo imagino que será este el botón que me piden, imagino. Por aquí no hay nada. Pues ese maullido me da a mí que es de que he visto algo. Esto parece promisorio. ¿Es operacional? Vamos a ver. Ah, es esto. Madre mía. Lo vuelvo a repetirlo, se supone que estamos... Ah, vale. Ah, muy bien. Lo estaba haciendo al revés. Es atacar con esta en los 100 pesos y cambiar en el combo. Porque esta con un símpetus revienta. Y la otra es la que tiene daño por... Una revienta con el... Una revienta con el... Lux impetus y la otra hace pupita. Con combos, así que. Que por eso la cambié por la... Por eso la cambié por la... Por la lanza. A ver, tiene que haber algún sitio por el que no he ido. Para cruzar al otro lado. Pero aquí no tiene pinta de que sea. A ver. Que te cae ahí la boca ya. Pesado, de verdad. O sea... Que yo entiendo que Ignis esté un poco perdido. Porque el tico mío está ciego. Pero cállate la boca o te reviento. Vale, pues tenemos que... Que son así si no amanece. ¿Por dónde cojones bajo, tío? Se supone que por aquí podemos subir. Vale. Y por aquí podemos bajar. Vale. Míralos, tío. Es que míralos. Oye, tíos. Ya os teleportaréis. De verdad. No puedo más. Con toda mi pena os dejo. O sea... Es que no puedo más con vosotros. Ya vendréis si queréis. Ay, perdón. No puedo más. para qué pasa si guardo puedo guardar no puedo de verdad don't run ahead si es que os merecéis que os deje o sea os merecéis que os deje dónde estáis tío es que no están y avanzando tío pero por favor qué le pasa al juego o no a los compañeros qué les pasa tío para que ha aparecido uno ya los poder y ahora hermosos la madre que os parió tío por mí está para hacer el ups impetus que me sobráis o sea a estas alturas del juego yo creo que me sobráis literalmente pero bueno de la tierra dónde está el ciego el ciego y el tonto madre mía si estoy aquí al lado de verdad bueno imagino que te vendrá bien para que ignis aunque no haga nada por lo menos pilla experiencia no por lo menos no sé siga el sonido siga el sonido siga el sonido bien es pero por aquí a ver si hubiera algo como esto por ejemplo omnipoción está bien está bien hombre un santuario gracias ahora que no me hace falta para nada pero bueno ahora que no me hace falta para nada porque no hace falta que se haga de día me aparece el santuario lo cual lo cual me da a mí que significa que va a haber un boss por aquí cerquita es que eso es muy tonto de verdad míralos joder no sé cuánta experiencia tengo 3.000 la voy a asimilar aquí voy a hacer que voy a hacer que voy a hacer que que ignis nos cocine algo así a lo ciego cocina de ciego venga ah espérate que no claro esta ciego no puede cocinar de verdad cocina tu gladio venga gladiolus perdón cocina tu tomo ay ojo y que maduros somos ay es que de verdad hay un estupendo maravilloso venga vamos a hacernos esto para que la dios luz esté contento aquí no tenemos porque no tenemos vídeos instantáneos estupendo nos tocará comer pura lata de lentejas porque sería pedazo spoiler no la foto que yo pondría una foto de índice con el bastón en plan los iguales para hoy hay señores ya debes acabar de enfadar conmigo es que lo están haciendo como diciendo estar bien inglés nos preocupamos nos preocupamos por ti no como el noctis este que pasa de ti y no te quiere no ti no te quiere no te quiere no te quiere parece que no pues yo digo una cosa yo sintiéndolo mucho por ignis sintiéndolo mucho por ignis y esto puede ser una foto de yo me quedo aquí muy irresponsable para dejarlo en el abierto como eso dónde está el generador no leí el signo Iggy no es divertido ahora que los generadores venga intenta pensar en otros esta es o o o o o o o o o No vengáis a ayudarme, no vengáis a ayudarme, es igual, dejadlo, dejadlo, dejadlo. ¿Dónde está el ciego? El ciego lo vea. El ciego está pegando literalmente palos de ciego. El ciego está pegando palos de ciego, literalmente. Venís. Zapito, toma, hostia. Si es que de verdad que no me hacéis falta, o sea, literalmente no me hacéis falta. No me hacéis falta. Me hace gracia que en técnica me den un AD. ¿Ya estoy aquí, en serio? No puede ser. ¿Me estás diciendo que pega una vuelta que te cagas? Un segundo. No, está para arriba. ¿Estoy donde yo creo que estoy? No, vale. No estoy donde yo creo que estoy, vale. Ah, pues no es esto el que yo quería, eh. Que habían dos. Vale, vale. Y ahora está como que a tomar por culo, ¿no? no podemos venir por aquí pero aquí creo creo que había una máquina de estas puede ser puede ser probar por todas formas vamos a ir hacia la derecha tengo que ir por ahí un segundo que mirar esto un poquito por si hubiera algún regalito no parece que lo haya así que tengo que ir recto y a la izquierda no se supone imagino que tengo que bajar por aquí estáis listos venga mi niño que parezco un puto tutor de parvularios estáis bien venga vamos ponerme esta o que repetí es que es esta revienta con el luxe dónde están los otros dos pues el ciego no está tan ciego hay que decir diré lo que queréis pero lo digo bajo escalones sin verlos lo mismo me están timando los cabrones hombre si pudiera os avisaría creedme pero el juego no me da oportunidad de hacerlo así que me hace gracia la presión está ahí iniciando para los de ciego venís estoy al lado estoy dando vueltas sobre mí mismo estaba por aquí el generador a nuestro que vale esto es lo que le daba potencia y decía me hace falta generador estoy en la boca tío de verdad o sea en caso hemos funcionamiento que el principal no sé ya lo sé Si lo he hecho. Venga, ahí. Apenas utilizamos carbón. Bueno, pues ya está. Vamos a hacer la mazmorra, por fin. Cuartos del medio. Que creo que ya se va a arreglar por mí mismo. Señores de la Guardia Real. La madre que os parió. No, qué puta casa, hombre. Señores de la Guardia Real. Madre mía del amor hermoso. ¿Dónde estáis? Señores de la Guardia Real. Yo imagino que cuando... Hold up. ¿Tienes seguro que estás listo para esto? ¿Tienes lo que necesitas? ¿Para qué hacer? Para enfrentar a tus ancestros y convencer a ellos de que te dargan su fuerza. ¿Tienes lo que necesitas? Tienes una larga camino adelante. ¿Puedes ver esto hasta el final? Bueno, por lo menos voy a ser un poco valiente. Me sorprende que tengas estas palabrotas en el juego. En plan capullo, imbécil, joder. Ojo que me gusta, quiero decir, no estoy criticándolo ni mucho menos. Levanta el ánimo de Nurtis y su interés aumenta un 50% temporalmente. Total. Venga. Venga, venid, si queréis. Oh, hombre. Algo que estén aquí. No deslizas ni fallas ni lo que sea. No sé si es lo que sea. Bueno. La espada royal tiene que estar alrededor de aquí. La pregunta es, ¿dónde? Voy con la espada. Con la espada. Máguerle tiene que estar cerca. Por cerca, Máguerle tiene que haber un mini-boss o algo así. O un enemigo de estos especiales. Segurísimo. Bueno, lo mismo no hay ningún mausoleo, ¿eh? Quiero decir... Ah, vale, sí. Acabo de ver la cueva. Perfecto. ¿Qué es esto? Me odio los huevos. ¿Vamos a saber realmente lo que está ahí? Eso parece que la boca. Un bol bol. Adiós, Madrid. ¿Qué es esto? A ver, recuerdo que esto era una misión nivel 33, ¿vale? No, 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 no. No, no, no hay ningún camino. Me hemos enfurecido más alta distancia hasta alcanzar a cruzado el objetivo. Vamos, vamos. ¿El lugar indicado? ¿Dónde es el lugar indicado? ¿Qué es esto? Estoy más lejos, ¿eh? Quiero decir. Ignis, hermoso. Las actitudes de batalla de Ignis han mejorado. Nueva destreza de apoyo. Empidista. Joder con el ciego, ¿eh? Oye, me ha gustado el morbol, ¿eh? Es verdad que en su tiempo el morbol serán de los enemigos más jodidos en todo Final Fantasy porque te ponían... O sea, te hacía el aliento fétido y te ponían todos los estados alterados y te reventaban. Y es verdad que no me acordaba, por repetirlo, que el morbol solían ser débiles al fuego. De hecho, cualquier enemigo tipo planta suelen ser enemigos débiles al fuego. Oh, ¿una espada? ¿Una katana? Una katana, ojo, ¿eh? Me molaría que una de esas se atravesara de verdad y te matara en plan... Maldita sea, he morido. ¿Zahara quién es, por cierto? No sé quién es esta. O sea, me ha caído una notificación. Os lo he explicado varias veces, no tengo como notificaciones. Que me dice, yo qué sé, pues Vía Real Club de Fútbol, cada vez que sale una noticia del Vía Real, pues me van mandando notificaciones, ¿vale? Pues eso. ¿Salió una de David Brown, que no pone Zahara? No sé qué, digo. ¿Cómo es esta? A ver, estamos en Moussoleo, Beat... ¡Oh, Beatrix! ¿En serio? Acero de un rey que ha penado por una temprana muerte de su reina, se entregó a la lucha y acabó. Beatrix es la de Final Fantasy IX, ¿no? Esta, pues me gusta mucho, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? ¿Esto qué es? ¿Defensa o ataque de...? Imagino que será, me sube la defensa contra... No sé si es que me sube la defensa contra fuego, hielo y rayo y me baja oscuridad, o al revés. O sea, o al revés, pues me mejora el ataque de fuego, rayo, hielo y me baja el ataque de oscuridad. Hostia, me apetece mucho llevarla, ¿qué queréis que os diga? De hecho, Beatrix era la draconina, ¿no? De... No, Beatrix era la... La tía esta del... De la guardia real de la reina. ¿Y ella llevaba una katana? Juraría que no, pero vale. A ver con la Beatrix un momento, a ver qué tal. ¿Qué cojones? ¿Qué les pasa, tío? Vaya, hombre. No, probablemente no. Pero, a pesar de esto, yo quedaría con ustedes todos. Hasta el final. Desculpe, pero mi objetivo. La guerra es una cuestión de vida y muerte. Pero... ¡Nos vamos allá! No es sobre nosotros, mirando por él. Uh-huh. Entonces, él debería ser libre de elegir. Hay más a eso que sólo lo que quiere. ¡Sélo bien! ¡Sélo bien! Pues será una pena, porque me cae bien. Creo que entre los juegos me cae bien. Que venga, que venga. Noct. Tú eres rey. Uno no puede liderar por estar todavía. El rey empuja hacia adelante, siempre, aceptando las consecuencias y nunca mirando. Gladio, Noct va a tomar su lugar derecho. Pero solo una vez que esté listo. Me tocará continuar el camino solo. En plan, nos enfadamos y... Cada uno coge su camino y luego nos reencontramos al final. ¿Quieres volver a la estación? Sí. Queda bien por culo a la misión secundaria esa. De hacer fotos. Encima tengo que estar hace días. Estamos locos. Pero voy a repetirlo. Me sorprende que bajes. Se supone que la mina está bajo tierra y esto es como al aire libre. Pero vale. Me sorprende que la mina está bajo tierra y esto es como al aire libre. Bueno, pues ya te imagino, ¿no? La misión. O sea, capítulo, quiero decir. Realmente capítulos suelen ser dos o tres misiones como mucho, ¿eh? Me he quedado sin conseguir el del... Ninguna de las dos misiones secundarias. Pero bueno, como siempre hay tiempo de volver. Que esto sí que es así. Como siempre hay tiempo de volver. Hacer misiones secundarias si más adelante me apetece. Pues la sale. Pues la sale. Lo que estoy haciendo el chocobo reis. Logro desbloqueado tan cerca con tus amigos. Estupe fantástico. Maravitupendo. Fin de capítulo. Estupendo. ¿Qué hace Lara Croft en todas las fotos? Esta foto, tío. No hay ninguna foto de Ignis. En plan, luchando. No. Venga. Capítulo 11. Juego sucio. Gracias a la actuación de Ignis, voz de la conciencia del grupo. Una vez más, Nauticiclatius superan... Logran superar sus diferencias. De este modo, los cuatro amigos dejan atrás la incertidumbre que les acosaba y continúan su viaje en tren hacia la patria de Luna Freya, de Nebrae. A ver. Eh... Bueno. No voy a decir. No voy a decir nada al respecto. No voy a decir nada al respecto porque a lo mismo... ¿En serio, tío? ¿Esta foto? ¿El 2010? ¿En serio, tío? Titi, 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 titi... Me han llegado notificaciones, yo creo que de otras salas, eh. Así en general. Feels good to ride the rails. Sure does. Eager to drive once we're in Graglia. If they'll let me. I'm sure she's not in Graglia at all. We owe the first secretary our thanks. She'd get more thanks if she gave us a discount. Those transceivers are top-notch. I recall when the Hydrian raged. In the midst of the Empire's retreat, one conspicuous craft remained behind. The Chancellor's. The last thing I remember seeing was his ship heading for the altar. Me caí inconsciente y no era poderoso para dejarlo. Estoy solo feliz de tu vida. ¿Es alguien más allá? Me alegro de que te hayas quedado ciego. Lusis, pero los días recientes han mostrado un cambio sincronizado. Debería que este trend continúe, antes de lo largo, no habrá luz. No, no es la pregunta. El Imperio ya ha salvado la mitad de los seis. No es malo que todo el mundo está en desarray. Supongo que... Y más las noches significan más demonios. ¿Has visto eso con nuestros ojos? Acabo de escuchar a un compañero discutiendo este mismo fenómeno. Así que le envió a tu realmente para buscarlo. Un buen trabajo de policía. Bueno, no quiero mantenerlo esperando. No, no. ¿Nos ha dado cuenta en este trayecto de investigación que está Artin en el hotel? Hay un hotel en el tren. Pregunto, ¿eh? O sea, yo desde la ignorancia. ¿Tengo que hacer algo o...? ¡Wow! ¡Ah, ahí está, hermano! ¿Lo viste? ¡Es increíble! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Nieve o...? No acabo de entenderlo, fíjate. Ah, la oscuridad de esta, vale, vale. Tiene pinta de atormentaza, pero vale. Aprovecha que están parados para tocar teta. espérate un momento aprovecha que están las mujeres congeladas vale para tocar tetas donde está había una mujer por aquí no hay mujeres para tocar tetas la madre que te parió que has hecho artín con las mujeres a pues sí que está no me puedo creer que esto sea la misión es una especie de pesadilla o de y hoy esas palabrotas y esas palabrotas creo que estoy empezando a perder la cabeza puede ser y estoy atacando a un amigo esto es todo tu culpa ¿qué tal estás hablando? ¿me lo dices realmente que nocte? ¿qué quiere decir? ¿qué? ¿te decís que no? si, ¿qué mal me haría para que te atrasen? ¿quién importa? nocte, por favor, ¿cantamos que nos hablas un seco? nunca capachao se ha quedado negro capachao capachao que se ha quedado negro la pantalla capachao está cargando la pantalla el cielo otra hora un árido desierto un paisaje insólito que presenta la región quedó marcado por la presencia de shiva la sideria de hielo queremos llevar a shiva donde antes sólo se extendían dunas de arena ahora también lo hacen vastos planicies de tierra y nieve la zona plagada de destacamentos imperiales y fábrica de armas no es precisamente segura para noctis y su séquito por lo que deben poner en marcha el tren y escapar antes de que se compliquen las cosas me gustaría conseguir archiléreo shiba 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 no sé si se puede perder los 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 ¿Estamos bajo ataque? ¿Los bombaron? ¡No! ¡Tenemos que proteger a la gente! Parece que no sé qué ha pasado. Se me ha quedado el tío parado y en plan que ha pasado. ¡No, no! ¡Esta es un nivel 31! ¡Esta es el siguiente coche! ¡Lleguen estos coches a nosotros! ¡Mucho para que sea una seguridad segura! ¡Muchas de ellos podrían estar en la barra! ¡Vamos a la barra! ¡Tenemos que el tren se mueve de nuevo! ¡Estoy seguro que Ignacio y Gladio llegaremos con algo! Espero que sí. ¡Vamos! ¿Cuánto mal crees que es? ¿Me gusta? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir para ver si puedo conseguir el sidereo de Shiba? Ahora sí, no. Pufo. Los MTs pueden estar en la barra. No podemos laissez-los entrar. Bueno, entonces. Pueden tomar el conflicto a ellos. ¿Esto se puede hacer? Tengo compañía. ¡Sí! ¡Puedo salir los coches! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es uno de los otros unidos! ¡No! ¡Está listo para round 2! ¡Está de vuelta en sus pies! ¡No, no, no, no! ¡No hay muchas veces! ¡Oh! ¡No se termina! ¡No! ¡Está listo para round 2! ¡No puede acceder a ellos! ¡No puede acceder! ¡No puede acceder a ellos! ¡No puede acceder a ellos! ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Protege el tren del ataque imperial? ¿Pero es que no puedo hacer nada? Contra los dichos de estos de allá, tío, no puedo hacer nada. El ataque imperial está apuntado al convoy, protégetate con Lux y Iteris y destruir la teta que dispare. Me gustaría quedarme para conseguir a Shiva. Las aeronaves imperiales han abierto fuego contra el convoy, abórdalas con Lux y Iteris y derribalas. ¿Qué supone que tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. ¿Derriba cuatro transporte? ¿Pero cómo? Ah, vale, me tienen que abrir, no me imagino. ¿Haz que los transportes no usan los ametralladores para derribar los cuatro? Vale. Uno menos. Creo. una parte que no estoy y me pensaba que lo reventaba con un golpe no, no, no estos por algún motivo que no entiendo son más duros pero dale sal, sal ya está vale es una trampa oh no tonto eres de verdad visión cumplida pesadilla en el express nos habrá acabado en serio bueno vamos a empezar otro capítulo 12, 13, 14 abrese el baratro el tiempo está congelado en el interior del tren y aprovechando ese momento Ardyn tomó lugar de pronto y engañó a Noctis para que hiriera a su amigo pero ya no hay confusión posible en cuanto a quienes están de su parte y quienes están de su parte y quienes en contra las cartas están sobre la mesa y Noctis parece haber aceptado su destino de rey pues bueno se supone que hay un capítulo que lo cambiaron completamente se supone que lo cambiaron completamente para que la historia tuviera cierto sentido ahí está ese labo También me parece que Artin es un poco tonto ¿Puede ser que ahora sea el DLC de Prompto? Vale, se supone que ahora es el... ¿Que ahora es cuando va el DLC de Prompto? ¿Pero querías apuntar a este? ¿O por...? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde están? ¿Son todos esos bichos? No le he dado, tío No puedo tomar mucho más de esto Quiero darle al grande Quiero darle al grande ¡Gracias! Va a estar la locomotora ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ya está, que estaba muerto ya. ¡Joder! A ver, ¿qué puedo? Quiero decir, no tengo ningún problema en enfrentarme a ellos. ¡Hombre, Leviathan! ¿Qué tal, hermoso? Básicamente es un sentitugado, ¿no? Hasta luego, hermoso. Gracias por pasarte. Fin del capítulo 12. No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No me jodas, que es el final del capítulo 12. Bueno, mira quién está aquí. ¡Hombre, Aranea! ¡Hombre, Aranea! Supongo que tenemos a ti a agradecer por esta maldita. Más a la que conoce el ojo. ¿Quieres saber quién te agradece? Ven conmigo. ¡Qué mona! No puedo esperar a escuchar esto. El hogar de Luna. ¿Qué hiciste con tus ojos? Bueno, eh... Solo una maldita. ¿Puedes ver? Estoy... No me jodas. No me jodas. Me jodas. Es un mundo cruel. Es que va de negro y de cuero. ¿Es una mejor perfecta? Mírala. Sí. Hubo. Hemos perdido de ellos. ¿Está muerto? No... No sé. Entonces, despejame a abrir y siga a abrir. Y, en el mismo tiempo, maneja lo que está en la mano. Entonces, si no eres tú que creemos. Oh, gracias a los demonios. Pawns del ejército imperial. El ejército que tú luchas. Luchas. ¿Qué estaba entendiendo? Me están en el jobo de rescate. Ahora están en el trabajo de el rescate. Acaban de entender esto. Si mencionaste que eres parte del esfuerzo de despedida. Tenemos un favorito de preguntarte. Puedes preguntarte. Puedes preguntarte. En la luz de lo que nos dijiste. No podemos permitir que los demás pasajeros continuen. Claro. Dejadlos para mí. Pero... ¿Quién va a conducir el tren? Cuando lo mencionaste, sí. ¿Saben alguien? ¡Ignis, ignis, ignis! ¡Hombre, Bison! ¡Hombre! ¡Los chavos de menos, hermosos! ¡Sí! ¡No suerte! ¡Suscríbete al canal! Habla con Bix. ¡Gracias por el descanso! ¡Nos estamos felices de ayudarnos! No podemos ver que el clima sea así como cooperativo, ¿sabes? ¡Claro! Especialmente la gorgia. ¡El lugar está fríjido! ¡No hace sentido, con lo que llamamos a las hermosas de Ice, ¿verdad? ¡Es una larga larga, así que sugiero que te descanse antes de enviarlo! Por favor, me subí a una mujer de la maná. Se sirve a la casa de Flora A. Debe haber ido a buscar a ti. Dice que tenía algo importante para discutir. ¿Y conmigo? Supongo que no sabía cómo encontrarla, entonces. ¿Y? Bueno, ¿estos nos sirven al Imperio? Sí. La única manera en que podamos ayudar a los enemigos es por estar en el ejército. La señora A ha casi tenido con ellos, como se dice. ¿Ladie A? Aranea, el comodoro. Ah, nada más de demonios en la capital. En el momento en que el cristal está ahí. No hay nadie en el ejército se convirtió por esto. ¿Qué es lo que pasa con los civilios? Están en sus hogares. Están en sus hogares, o están en sus hogares. Las dudas de su mejor es mine. ¿Puedo hacer una foto a vosotros dos? Pero no, no te muevas. ¿De verdad que para hacer una foto en este juego? ¿Qué hay que hacer, tío? Voy a esperar a que vengan aquí. El comandante está ejecutando algún circo. El comandante está ejecutando el albahoc. Literalmente. Y el emperador no es más que un husk en este punto. El que quien está en charge ha ido ahora. Es un caos total. Todo el hielo se rompió en los labios demonios. Elaborate. Los M.T. no hay que correr. Lo mismo con los demonios que hemos caído. Y ahora están en todo lugar. Se emanan del emperador. Sí. El capital está caer con ellos. Me extrañaba un montón. Si yo estoy en contra del imperio. Hay naves del imperio. Hay soldados del imperio. ¿Por qué me ayudan a atacar a la vez? Joder, joder, joder. Segundo. No te muevas. Mira la cámara. Mira la cámara. Mira la cámara. Mira, mira, mira. Ay, qué mona. Estoy todo el día haciéndole fotos. Ay, mírala. Ay. Esto parece. A ver, un poquito más para atrás. Estoy como muy arriba. Es que es guapa, de verdad. Ay. Qué par de mamillas tienes con el abrizo. Como si eso no es tan malo. Los demonios son más fuerte que siempre. Se hagan demasiado lejos para el ejército. Y no hay más luz de la mañana. Para mantener los demonios en un lugar. Y así es como ellos llegaron aquí. Luego hay el cristal que robaron. Para el buen de la gente. Que nunca se ve la luz de la mañana. A ver. Mucho de bien que se hace a alguien con la plana imperial. Ya. Venga. Si intentas pero con este tiempo, ¿Puedo padecer un momento para hablar con los mismos de la maná? Estoy seguro de que les harían la oportunidad de compartir sus historias de la mujer Lunafreya. Primero, disfrutamos. herida y que vamos a avanzar un poquito es que lo de aranea me tiene loquísimo será la nueva luz a mi personaje favorito de pena fantasía en general femenino quiero decir de hecho claro de esto pero no mucho pero algo algo que hay hola mi palabra, ¿es tú, Prince Noctus? sí, ¿hemos...? oh, bendita sea las estrellas mirad a que un joven joven que has crecido yo soy Maria, un retainer en servicio a House Florey me da miedo que me recuerdas después de estas longas horas no puedo decir que lo hago no te preocupes quien soy es de poco importe en cuanto a lo que quisiera discutir la señora Lunafreya ha risqué todo para respirar el reino de los Lusiae fuera de la citadel creo que sí ¿crees que ella lo entregue a ti? sí, vale sí las estrellas de arriba mis espacios han sido asombrados el rey Ravis, también, va a haber escuchado esta noticia Ravis, también ¿se supone que va a estar muerta o...? ¿esto es después? o sea, ¿esto es antes de que murieras o después y no estar muerta? ya 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 mi cuerpo ha empezado a fallar no, no puedo aceptarlo con tu mano debe ser hecho para dar el reino y inspirar al rey es tu llamada no tienes que caer va, esto supone que es antes pero... me gusta la fuerza para seguir encontrála, Lunafreya tienes la voluntad vas a Noctis mostrále la verdad de tu corazón no, 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 no me gusta ropa as entendí que vas a ir así al capítulo del Imperio sí ¿se el rey Ravis tiene la brava de la regale en su 혼자 es bueno y es su el deseo de regresar a ti, mi prez yo imagino que no será fácil para vosotros encontrar a uno de los otros lo obteneré de él de alguna manera me pregunto que sea así ¿qué es Helikos, tío? ¿un segundo? sube al tren ¿Helikos es recibir al electrónico? ¿qué más tiene que decirme? creo que ha quedado claro que Luna Frey que está muestra ha marcado un AERIS me gustaría conseguir el sidereo de Sheeva no os lo voy a esconder joya de los cielos joya de los cielos me hacía falta para una entrega de para una entrega del de Zid, ¿verdad? pues sí la de Sierra Circular no descarto en cuanto pueda irme a ir hacia atrás o sea, ir a los lugares anteriores es que de verdad ¿pero por qué no te unes a nosotros? a ver que no está pronto sobre el cristal ¿recuerdas de cómo dije que que estaba cerrado? ah, sí realmente no permiten a nadie cerca de la cosa el emperador nunca se acercó a eso los labrots tenían una teoría de que el cristal posee algún tipo de peligro a los demónes la manera que lo vean esa es la razón que el emperador tuvo al emperador ¿algo más? ya pues nada vaya, vámonos al tren otra vez insisto, no aquí hay cosas que no a ver, en la historia que no me cuadran demasiado ¿vale? o sea, yo entiendo por qué esta señora se ha venido o ha dejado el imperio porque era o sea, en plan estoy harta de matar quiero ayudar ¿vale? lo entiendo pero en el imperio nadie se ha dado cuenta por ejemplo no sé es que los soldados son los mismos no sé no sé cómo explicarlo pero hay cosas que no me cuadran de la historia ¿por qué? por ejemplo porque Ardy no nos ha matado cuando ha tenido posibilidad porque ha tenido muchas posibilidades de matarnos por qué cojones ha decidido no matarnos ¿qué niña mierda? porque ella estaba muy emocionada de te maravilloso ella se veía tan feliz el día que su vestida llegó ella realmente te amaba ¿prince noctus? holgando en la herida la niña la mierda cogele la mano se va a poner aquí en la cara la apretas muy fuertemente y te despido en la cara el padre noctus la señora Lunafreya se preocupa que te estaba despegando con la casera eso no es verdad ¿no es? sí no 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 ya está niña mierda te has callado venga resistrizador es como un frenador pero de resistencia me imagino vale antes de sucumbir a su largo sueño los sideros dejaron tras de sí un anillo al ser un don otorgado por la humanidad de los dioses solo aquel que fuera digno de los sideros habría que portarlo puse así ahora mismo yo se convirtió así en el anillo del sello de la luz el símbolo y fe del verdadero rey obviamente lo tengo yo no hay nada más por aquí ¿verdad? no sé si habrá algún tipo de mostrar la explicación imagino de la zona Tenebrae no hay ninguna tienda tengo que ir a Tenebrae a comprar ¿no? no hay ninguna tienda en Tenebrae niña ¿quieres que te haga un favor? ¿quieres que te coja y te tire por aquí? ahí bajo llegas a casa en un momento pero voy a pegar un vistazo por aquí por si hubiera algún regalito para mí ¿veis? reflexinín eso es para dolor de espalda el reflex ¿os acordáis del reflex? pues eso míralos vamos ¿cómo? ¿cómo habéis reemplazado los vagones? ¿se puede saber cómo habéis reemplazado los vagones? vámonos o podemos pegar una vueltecita más a ver si encontramos otro regalito a ver Nautis podrías correr un poquito más pues yo imagino que ahora es cuando o sea en el momento que ha quedado pronto es el momento de hacer el es el momento de hacer el DLC de pronto ¿vale? un Omni Fenix que me viene de puta madre o sea yo creo que con todos los artilugios que llevo me paso el juego ¿eh? a no ser que me meto en un sitio donde empieza a consumir como un desgraciado lo que viene siendo objetos curativos una voltecilla por allí a ver si hubiera algo porque aquí aparece como si fuera un pueblo ¿vale? como si fuera la ciudad y tal pero no veo ni tientas a ver está en serio un abrizo bueno pues aquí otro regalito musculatina esto era para hacer más pupita o sea puedo meterme un montón de drogas ahora mismo y la cocaína te lo juro se tiraba unas clenchas madre mía del amor hermoso imitaba a los niños también le decía entrar niños entrar misión cumplida el hogar de luna no, vente con nosotros Aranea no puedo decir lo mismo para ti vean en la capital nos vamos gracias Aranea nos vemos alrededor Aranea ven oh es es snowing get your ass on board yes sir ahora nea ven ah mira shiva perfecto onda nada de gorobas el genido valle convertido en el santuario donde yacen los restos de shiva ve interrumpida su cama por un tren de pasajeros con vix y wedge a los mandos el convoy avanza las runas por las únicas vías que llevan a gralea la capital imperial quiero tener a shiva shiva es mi amor platónico dentro de los final fantasy de verdad tengo una obsesión con shiva no sé realmente por qué pero tengo una obsesión yo creo que enfermiza con esa invocación emiten una copia pirata de vengadores en game por un canal de televisión de filipinas con dos cojones chavos 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 Es para el tren con total libertad hasta que el tren llegue a la estación. ¡Genial! ¡Qué divertido va a ser esto! ¡Por favor! ¡No me des tanta diversión, juego! ¡No me des tanta libertad de movimiento, por el amor de Dios, que me abruma! Mira, un regalito con mi fénix, ¡joder! Villeta antiguo. Ultra elixir, pues, oye, no nos está saliendo mal, ¿eh? Metanoxidado. ¡Mira, regalia! Condensador electrolífico. Lífico no lítico. Galón imperial. No está mal, ¿eh? Vamos, yo juriría que el regalia es 4x4. ¿Por qué motivo lo han vuelto a dejar en un regalia normal? Porque sí que es verdad que también me interesaría hacerme el regalia volador y para ello tengo que hacerme todas las misiones de Cindy. Yo creo que ahora sí que tengo suficiente nivel como para... Como para afrontar un par de mazmorras, que no me quedan muchas, ¿eh? Realmente de Cindy. Dejar de recorrer el tren... No, espérate. Una vez que nos llegamos a través de Gorva, estamos ahí. Vamos a acabar de investigarlo todo, ¿no? Ya que estamos, Copón. Ya que estamos, pues, oye. Si pillamos regalitos... Omnipoción. Si ya que estamos pillamos regalitos, pues, oye, de puta madre. ¿El 3 se mueve todo esto? Sí. Digo, no sé si el 3 se está moviendo o no. Y aquí acaba nuestro destino, ¿aparece? Esto es la locomotora. ¿Estamos asistiendo a la caída del imperio? Me importa un huevo. Vale, a ver. La verdad es que ya llega un punto en que la historia dentro del mundo, ¿vale? O sea, lo que es la historia, pues, bueno, quieras que no te enteras, porque la estás jugando. Pero digamos que el tema del mundo y tal, y de los personajes, como que ya me importa un poquito menos. Lo cual, vuelvo a repetir, dice mucho de los personajes. Venga, ya. Misión cumplida. Tengo ganas de invocar a Shiva. Pero me queda en Shiva y Bahamut me parece como si Dereoth. Pero claro, tampoco sé si alguno... A ver, como tengo que ir a cagar, ¿vale? En cuanto deje el episodio. Como tengo que ir a cagar, miraré a ver si Bahamut es perdible o no. Porque la verdad es que por ahora, a ver, los combates... Podría ser esta vez. Atención, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Puedes haber notado que hemos parado. En cuanto al costo, fuera de la vivienda. Vamos a mirar. Oh, no. Espero que sea un trabajo de cagar en el nido. Realmente. Madre mía, con un ciego. Bueno. ¿Lo dejamos por aquí? Pues me pareciera una idea genial, ¿eh? Pues espero que no me pareciera nada. ¿Qué pasa? Bueno, espero que no me pareciera nada. Pues me pareciera. Es un maldito. Seguro. Escove. Seguro. Vamos a limpiar de aquí. ¿Qué pasa ahí? Me pareciera una de aquí. ¿Qué pasa ahí? Me pareciera una de aquí. A ver, apunta a este. Que es el peligroso. Bueno, yo estoy perdiendo la vida, pero la palestra que destaca ahí no es pequeña, ¿sabes? Buen trabajo. ¿Este está haciendo algo? Igni no está perdiendo vida. O sea, quiero decir, Igni es autosuficiente, al parecer. Pero ¿por qué apuntas a Igni? Si es que lo tienes al lado, ¿de verdad? Ah. 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 me parece a mi. Voy a guardarme el coro espectral por si lo necesito más adelante. Aprovechad ahora. ¿Qué me das? ¿Fuego? Pues si ves fuego, tu punto débil, toma un poquito. Bueno, tu punto débil, 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 quiero decir. Que te ha reventado con una magia de fuego nivel 1. Y ya está. Regresa el tren para partir. Hasta luego, Ardyn. Puedo repetirlo, me flipa un montón. Me flipa un montón. La de palabrotas, ¿qué dicen? Puedo moverme. Me dejas. Me dejas. ¡Puede! ¡Puede, maldita! ¿Dónde está? ¿Dónde está Pronto? Oh, ahí estás. Estoy preocupada por mis amigos. Se han caído y no se puede subir. ¿Por qué no le doy una mano? Voy a mirar una cosa. No me dice nada que lo pueda conseguir aquí. No me dice nada que lo pueda conseguir aquí. Mira si te veo de Shiba, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Ay, Dios! ¡Que está Shiba! ¡Ay, Dios! Déjalo ahora ser hecho, como promesado al oracle. ¿Quién me estás contando? ¿Eso puede hacer una foto, tío? Estos son manifestos en el rey de los reyes. El bendecimiento de la frontera 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 de la frontera. Cada uno de una mente diferente, pero unidos por este propósito común. La protección de Dios se extiende a todas las criaturas aquí debajo. Incluso a la frontera que se crea en su imagen. Son criaturas frontera que llevan vidas frágiles y se acercan a fancias mentales. El frostbearer escordiza estas visiones de esperanza, que se acercan como la neja en la luz del sol. Pero el pyreburner admiro su fuerza y su poder. Gracias por su reverencia, él le da su la luz, y el mundo es la luz. Su benevolente acercaba el corazón de frostbearer. La verdad es que la defensa, él, su amor y admiración. No es mucho tiempo, pero antes de que algunos de esos hombres ascendan a los altos de hubris. Los pueblos de Solheim se arruinan los dios que los bendecían, los dios que los que los abrazaron. Los mortales desgraciados incursan la cruz del Pia Burner. Él busca levantar la misma civilización que sus flames han ayudado a construir. Pero las seis se acercan a defender la estrella y sus habitantes de los malos. Y, a veces, de uno de los demás. Los flames de la guerra se arruinan como Solheim se arruinan el Pia Burner. Los dios se arruinan por la paz y la guerra se arruinan. Cuando el fuego se arruinan el mundo de manas y ruines, su estrella se arruinada por el tiempo eterno. Se arruinan el Pia Burner. Se arruinan por la guerra de los 6-6 en el número de Solheim. Este tale de nuestro pasado compartido es entrustado al rey de los lunes. Esto es el final de la guerra. El fuego se arruinan el final de la guerra. Por favor. En los días que seguen la guerra, se arruinan el Pia Burner. En los días que seguen la guerra, se arruinan el Pia Burner. Se arruinan el Pia Burner. El Pia Burner es arruinado por un hombre que le arruinó a la luz. Su peligro se arruinó por la guerra. Ella se arruinó a su ayuda, solo para que se arruinó por los lunes. Estas masas son ahora una con la oscuridad. Oscuridad que, antes de mucho tiempo, se arruinan los 6-6 y los estores que protegen. Esta oscuridad de esta oscuridad no resta en las manos de los dios. Sigue en las manos de los elegidos. Delivera a este mundo de la oscuridad y regala a mi amor la liberación. Si quieres hacer fotos sin subtítulos. Si quieres hacer fotos sin subtítulos. El Oracle no es de este mundo. Pero sus pensamientos siguen. Y deben ser conocidas. Y aquí estamos. Cuando el niño comienza su existencia en esta oscuridad. La chica se conoce por el High Messenger. Se ordena que trabaje con él para volver la luz. La chica reafirma esa promesa. El High Messenger se mueve por la chica. La chica reafirma esa promesa. Su corazón se caliente por la chica. Su esperanza en la humanidad se reafirma una vez más. La chica reafirma esta maldita. Ese chico nunca será rey. Noctis es elegido. Se ordena. Tú de todas las personas deberías saber. Sé que estás tirando tu vida. Eso puede ser. Ella sabía que iba a morir ella. El oráculo. ¿No? Es mi decisión. Si solo... Si solo... Si solo... Se escuchara su voz una vez más. Si pudiéramos rir juntos como hicimos como niños. Tienes problemas en la piel. Está como un poco rara. Si pudiéramos... Vivirnos nuestros días juntos como nunca pensábamos. ¿Dónde está la señora llena? Es тогда. Estas están mas raras de la verdad. Si solo se lesionó con un señor, donde las ojos se graban no las peñas de mi. Pero otros no necesitan esconder su su dolor. ¿Es que ella así diferente de ellos? No. No es que no es diferente de todo. Ella quiere exactamente lo que ellos hacen. Ser con quien ella amaba. Pero, aunque pueda, no debería ser. El pensamiento de la señora ha sido escuchadas. El amor que ella tiene, el rey, nunca va a fallar. Y, en tiempo, sus sentimientos serán conocidos para él. Cantiana... Y si las palabras no se hablan de sus ojos, entonces los mensajes verán que son escuchados. El favor de Dios y el amor de la señora estarán con él siempre más. Así es prometido entre el oracle y su familiar. Yo no perdí la suerte. Gracias. Y así la promesa está cumplida. Como sus palabras van con él, así será mi bendición. El rey de reyes, restaura la luz a este mundo. El que nos coloca en él. ¡Gracias! ¡Gracias, Nogtis! No, no. Me siento. Me siento que no podía estar ahí para ti. No incluso cuando me necesitabas. Había mucho que querías decir. Tanto que quería decir. Y ahora... Pues te jodes, hermoso. Te jodes que bailes. Te jodes que bailes. Te jodes que bailes. Me escucho antes. Esosado. Estás como una puta cabra. Siempre estaré contigo. En tu corazón. Oh, Aeris. Digo, Lunafreya. No, 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 no. No, 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 no. Un segundo, equipo. Eso es una arma nueva, ¿verdad? Sí. Es un tridente. Y va a decir, podrías perfectamente matarlo ahora mismo, pero te me has adelantado, Noctis. No lo vais a creer, acaba de venir en Sheba y le he visto la mamilla. Vale, regresa al tren para partir. Creo que me queda poco de capítulo, ¿vale? Por eso voy a aguantar, o sea, de episodio, quiero decir. O de capítulo, bueno, capítulo 12. Creo que va a acabar aquí, no sé por qué. Porque supone que venía aquí a buscar a Sheba. Joder, qué pesado eres, de verdad. Él es inmortal. No, 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 no. ¿Dónde está él? Él? El pequeño peinero es un corto corto. ¿Dónde? ¿Dónde más que Gralia, la silla del Imperio? Estoy seguro que él va a ser divertido verlo. Y tú incluso podrías encontrar tu cristal. Cuando se pierde todo, pero se ve así, va. Vale, imagino que con esto ya termino el episodio 12. Fin de capítulo, eso es. Porque pronto, de repente, tiene más experiencia que Ignis y que Gladius. Gladius, perdón. Guardando. Bueno, en cuanto me den el control, dejaremos el episodio y muy posiblemente el episodio siguiente será en directo y será el final del juego. No sé si me hablan los DLCs que me faltan, el episodio pronto y el episodio Ignis. Pero, de momento, espero, vuelvo a repetirlo, espero terminarlo en el siguiente directo. De hecho, si puedo, que va a ser un poco más difícil, adelantar un poco el directo. Lo tenía programado para las 10 de la noche. Intentar adelantarlo a media tarde. Porque mañana tengo cosillas que hacer. Así que seguramente mañana no haya directo. Ahora es la cinemática. Hablan porque no hay funcionar. Seguir? Xegnautas, una mega-mega fortaleza que se pronunció a ser impregnable. ¿Ya? Con Prompto y el cristal dentro de él. Todo lo que va a salir, debe salir. Así, ¿entendemos la historia de aquello que el cristal puede la tratamiento de demonistas? El prueba es en el tratamiento, pero es decir, está adivinado. Lo tenemos observado que cuando los knights se han crecido más tiempo, el demonios se han crecido más. Y se fue el álbum. Vale, perfecto. Vamos a guardar. ¿Me he dejado guardar fuego? No, me cago en la puta. De todas formas quiero mirar una cosa. A ver. Capítulo 13. Porque se me ha guardado aquí y lo dejo. Y ya está. 10 y 3. Perfecto. Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, vuelvo a repetirlo. El siguiente episodio intentaré que sea al final. De todas formas, antes le pegaré un vistazo a la guía. Pues si son muy largos los episodios. En plan, 3 horas cada episodio. No voy a estar haciendo 6 horas de directo. Te lo digo yo. Y bueno, como siempre digo, muchísimas gracias por ver el vídeo. Sed felices. Un abrizo. Y hasta luego.